Colin, básicamente afirmas que el retiro que se está llevando a cabo y la actualización de software que incluye no solucionan las preocupaciones a largo plazo. En otras palabras, la NHTSA sigue investigando y cuestionando a Tesla. Exacto. A nivel financiero, es una actualización de software. No tendrá costo para Tesla, pero muestra que la NHTSA está dispuesta a tomar medidas. Aparentemente, hay más de 30 investigaciones en curso. Y no se trata solo de la NHTSA, sino que se dice que hay una investigación del Departamento de Justicia y que hay indicios de que están pidiendo información del formulario 10K, por lo que parece muy probable. Y la Comisión de Bolsa y Valores podría estar realizando otra investigación. Hay muchos riesgos, y creo que los inversores de Tesla deben tenerlo en cuenta. El piloto automático es una función sumamente importante. Es una ventaja competitiva para Tesla, y si hay regulaciones que limitan su uso o quitan la funcionalidad, sin dudas generará preocupación en torno a las acciones. En una entrevista en junio de 2022, Elon Musk describió el enfoque abrumador de Tesla para lograr la conducción autónoma total. Y dijo que es fundamental porque la verdadera diferencia entre que un vehículo Tesla valga mucho dinero o no valga nada es su éxito en la conducción autónoma total beta. ¿Tomas eso como modelo para tus objetivos de precios? ¿Estás de acuerdo con esa teoría sobre cómo debe calcularse el valor de un vehículo Tesla? La verdad no, y creo que ya se retractó en cuanto a algunos de esos objetivos. Se ha vuelto muy claro para todos, para todas las empresas, que alcanzar la autonomía total es un gran desafío. Y la conducción autónoma total actual no es la conducción autónoma total de nivel 4 o 5, sino que será un sistema avanzado de asistencia a la conducción de nivel 2, al menos en este momento. Para la mayoría de los expertos con los que hablo sobre autonomía, la estrategia, en caso que sea posible, va a tomar mucho tiempo, sobre todo sin lidar. Así que no creo que haya una gran probabilidad de una verdadera conducción autónoma total a corto plazo de la forma que la gente espera. ¿Podría cambiar enormemente la valoración de los vehículos? Claro que sí, si pudieran ofrecerla. Simplemente aún no se cuenta con esa tecnología. Como ya mencionamos, Tesla está considerando una oferta por la empresa de minería de metales para baterías Signal Esium. Una fuente me dijo que es solo una de las empresas que están evaluando. Es claro que Tesla está analizando la cadena de suministro de las baterías. El primero de marzo conoceremos la tercera parte del plan maestro que, según entendemos, será sobre cómo escalar más allá del nivel actual de Tesla. ¿Cuáles son tus expectativas sobre los planes de Elon Musk y compañía? Si observamos lo que está sucediendo con Tesla, parece haber señales claras de que la demanda se estaba debilitando. Hubo un fuerte recorte de precios que estimuló la demanda. La pregunta es durante cuánto tiempo sostendrá la demanda ese recorte de precios. Hay que empezar a tener visión de cómo serán los próximos conductores. En mi opinión, en el Día del Inversor, el evento clave se centrará en la comprensión y en un modelo de tercera generación. Creo que la mayoría de la gente supone que será un modelo con un precio más bajo. Si llega a 30 mil dólares o menos, abarcará la gran mayoría de los niveles de precios del sector automotriz. Obviamente, eso también ampliaría el mercado potencial total y el mercado objetivo, y la posibilidad de hacerlo de forma económica podría entusiasmar a la gente. Creo que eso es lo que la gente espera. Sé que es viernes por la noche y que quizás hablar de Tesla no es la mejor forma de terminar el día. Pero mencionaste que los riesgos normativos dañan la credibilidad. ¿A qué otros riesgos se enfrenta hoy en día? Las expectativas son altas luego de los últimos sucesos. Tendremos que ver qué sucede el primero de abril con los créditos de la Ley de Reducción de la Inflación. Los 7 mil 500 dólares pueden bajar y veremos si eso afecta la demanda. Hay grandes expectativas por el Día del Inversor. Probablemente pasará algún tiempo hasta que veamos algún tipo de medida regulatoria que pueda ser más agresiva que la que vimos ayer. Pero sigue siendo un riesgo a largo plazo que los inversores no deben olvidar. Tal vez luego queda en el olvido, pero aún es algo a tener en cuenta.